¡Sí! Clovis es eliminado de la casa de los famosos. Vaya sorpresa la que se vivió este 22 de abril en la gala de eliminación, pues inesperadamente el integrante del equipo tierra quedó fuera de la competencia. Los nominados en esta semana eran Maripilli, Rome, Alana y Clovis. Rome y Maripilli fueron los primeros en regresar a la casa, quedando en la línea de eliminación solamente Clovis y Alana. Sin embargo, inesperadamente la salida de Clovis sorprendió a más de uno dentro de la competencia. Esto viene a debilitar aún más al cuarto tierra, pues solamente quedan dos habitantes en dicha habitación, Maripilli y Rome. Sin duda, la tensión entre los habitantes era más que evidente, pues en su mayoría los famosos deseaban que Maripilli se convirtiera en la eliminada de esta semana. Sin embargo, la boricua regresó de una manera contundente, asegurando que pueden votar por ella las veces que quieran, pues su público la va a regresar. El regreso de Maripilli y de Rome a la competencia causó aún más tensión entre los habitantes, quienes tenían que esperar a conocer el resultado final. Sin embargo, los integrantes del cuarto agua se mostraban muy nerviosos, pues tenían muchas posibilidades de que Alana se convirtiera en la eliminada. Sin embargo, al ver que la exintegrante de Top Chef VIP regresó a la casa, tanto Lupillo como la melaza y los habitantes de fuego explotaron en gusto. Incluso se lanzaron a la piscina a manera de festejo, tras haber eliminado a otro habitante de tierra. Sin embargo, como era de esperarse en redes sociales, no tardaron en reaccionar y en su mayoría explotaron contra la producción, pues consideran que Clovis no tenía que salir eliminado de la competencia. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Gracias!